Hola, ¿qué tal mis amigos de Cuide Sports? Qué bueno que estén aquí con nosotros pendientes, atentos a la información que desarrollamos en este canal que trabaja para todos ustedes de mañana, tarde y noche. Hasta de madrugada trabajamos al servicio de la información que ustedes quieren escuchar sobre el maravilloso mundo del fútbol, del junior, de la selección Colombia con desnoticia, de Lucho Díaz, de Linda Caicedo, en fin, James Rodríguez, también es materia de análisis en este canal, que tiene en este contenido que vamos a publicar un mensaje muy claro, un mensaje fuerte en tres aspectos de Carlos el pibe Valderrama. El pibe cuando habla, habla descarnadamente y no se anda con rodeos ni por las ramas, la canta plenamente. Y en los tres temas que vamos a desarrollar, de los muchos que desarrolló en una entrevista efectuada por los amigos de Espacio Reducido, de nuestro amigo y colega Holman Feliciano, el pibe Valderrama digamos que va directo a los objetivos que plantean el interrogante. Ya les voy a contar de qué se trata, con amplitud, especialmente porque bueno, estamos empezando día y sé que ustedes están atentos a todo lo que se desarrolle, pendientes a lo que pase con la encina, que debe pasar sin ningún inconveniente los exámenes médicos. Y bueno, pero les quiero invitar como siempre a que se suscriban a Cuide Sports, no les cuesta un peso, es totalmente gratis. La información que publicamos aquí llega a ustedes directamente. Hay personas que me han escrito a la caja de comentarios, a veces me escriben en pleno, en vivo, en el video, pero para que usted esté dateado, simplemente se suscribe a Cuide Sports, activa la campanita de las notificaciones y prepárese porque le van a llegar cada uno de los videos que estemos publicando, ya sea en vivo o en versión video. Bueno, el pibe Valderrama ha hablado claro y conciso y hay un aspecto que es fundamental, fundamental. Y ese tema, pues yo creo que no hace falta hacer un entendido del idioma para descifrar cuál es el mensaje que le manda Carlos Valderrama, inicialmente en el aparte que vamos a tocar al técnico Hernán Darío Gómez. Esta pregunta de los colegas Jimmy Cuadros y Jorma Feliciano, escúchenla con atención porque tiene un contenido y un análisis. El armado del Junior, le gusta, le gusta la llegada de Pablo Rojas, que viene de Jaguares, le gusta el Turro Olivera, central argentino, le gusta lo que está llegando el Junior. Me gusta que el técnico dijo, tráiganme esto y se lo están llevando. Eso es lo que me gusta a mí. Entonces no tenemos excusa. Porque cuando llegó Bolillo, encontró un equipo. Ahora él está armando el equipo. Entonces no hay excusa. No hay excusa, Bolillo. No hay apertura de paraguas, no es de cuento y que no, vamos a ver, porque este equipo tiene un daño muy grande, que esto lleva más de un semestre. No hay excusa, lo dice el mono Valderrama. No lo está diciendo Rodolfo Herrera, ni nadie que esté acá en sintonía del canal de Cuide Sports, lo está diciendo Carlos Valderrama, amigo de Bolillo. Ustedes vieron el encuentro de Bolillo con el pibe allá en la sede deportiva de lista de echar, los abrazos, las palabras de elogio, bueno, elogio mutuo. En este caso el pibe le manda el mensaje al técnico del junior. No hay excusas. Le están trayendo lo que ha pedido. Y habló concretamente de los de Sina, de los Olivera, de los Mele, en fin, y de los que están llegando también a parte de los jugadores que conforman la tropilla de extranjeros. Señor Bolillo Gómez, no hay excusa. Sentencia la primera en esta charla de Carlos el pibe Valderrama. Otro aspecto que manejó el pibe, que ya está pues un poco en el pasado, pero que es vigente para todos aquellos que aún siguen añorando a Sebastián Viera. Todavía hay personas que hablan de Viera, su ausencia, la forma como salió. Este es el concepto de Valderrama en torno al manejo que le dieron al asunto Sebastián Viera y la forma como fue sacado él. ¿Qué percepción te dio a ti la salida de Sebastián Viera del equipo? ¿Cómo lo tomaste? Lo he tomado con calma como lo tomó Sebastián. Sebastián ha tomado la decisión con una calma del carajo, por todo lo que hizo en el equipo, por todo lo que ganó en el equipo. Y el hombre aceptó las cosas, de una o de otra manera. ¿Por qué? Porque a él le faltaban seis meses de contrato. Lo llamaron y llegó un arreglo, de pronto lo veo en la noticia y el hombre le hicieron una fiesta y el hombre se intranquilo, se presentó a la fiesta y no ha habido problema de nada. Ha aceptado las cosas. Muchos, muchos hablaron de él. Sí, no, le preguntaron que si está, estuviste de acuerdo con que con esa manera como se dieron las cosas, porque es que la gente lo que discute no es que se haya ido, es la manera como se dio, porque decían, hombre, deben dejarlo seis meses y después que se vaya. No, yo, yo, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Si no le faltaban treinta años, le faltaba seis meses. Lo sé. Ahora ¿cuánto faltan? Ya faltan cinco. La manera, la manera no fue la buena. ¿Por qué? Por todo lo que nos dio. Esa es la verdad. Los seis meses pasan rápido, pero bueno, son decisiones. Yo lo que me quedé fue tranquilo, porque Sebastián tomó las cosas con calma, pero no fue la manera. Faltaban seis meses. Bueno, ahí está el sentir de mucha gente en Barranquilla. Faltaban seis meses. Ahora, ahora, ahora se dirá, no, pero es que resultó positivo porque llega Santiago Mélez. Bueno, en su momento, pues no estaba eso en el paisaje, no estaba en el panorama. Y el pibe tampoco comparte las maneras. Las maneras. Fue cuestión de manejo también. Y sobre todo, pues lo que quedó en evidencia fue que Bolillo no le dio la cara a Viera, sino hasta el último día, cuando ya estaba todo sentenciado, el Bolillo dijo, no, el señor fue a echarme, pidió hablar con Viera, y por eso, pues, el jugador no se entendió conmigo. Pero el jugador le reclamó en el Camerillo, como una vez lo conversamos públicamente, una información que tenemos de buena fuente, inclusive de lo que se dijo en esa reunión. De las palabras, más palabras menos, que se tocaron en esa reunión cuando viera, le hice, esperaba, esperaba que me lo dijera cara a cara, no que me enterara por los medios. Bueno, y otro tema, otro tema que no se podía obviar en una charla de este nivel con el pibe al derrama, es el tema Carlos Baca, Carlos Baca. Le hagan entre líneas porque, bueno, a veces uno está pendiente, está escuchando el video, está viéndolo y se distrae, pero escuchen bien lo que dice el pibe y el análisis posterior, que creo que toca hacer, no es que creo que se, no, que si usted quiere, piense esto, no, es la interpretación que creo que toca hacer con respecto a las palabras del mono sobre el caso Carlos Baca, que dicho sea de paso, en este momento, de acuerdo con lo que se ha conocido extraoficialmente, seguirá sin problemas en el junior, pero el análisis es válido. Lo de Carlos Baca, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo se ha dado la situación? No, Carlos, todavía está en el equipo, la última noticia que está en el equipo. Sí, pero como usted sabe que la intención inicial era que no continuara. Sí, pero no pudieron sacarlo, pero no pudieron sacarlo. Ahora, ¿qué crees que pasó, Ismoro? ¿Crees que Carlos se paró en la raya y dijo, me pagan mi contrato? No, si lo querían sacar, que le dieran su contrato, pero Carlos no quiere el contrato, Carlos quiere jugar, Carlos lo quiere es jugar, porque él sabe, él sabe que tiene condiciones para meter el gole, que fue lo que le faltó, y entonces Carlos no quiere ver el contrato. Carlos, ¿sabe lo que quiere Carlos? Jugar, porque yo, yo, mire, mire, lo voy a hacer hasta público, si a Carlos Huaca, juega. Miren lo que, hasta yo me voy a compromete, mete 12 goles, y me quedo corto. Miren, miren lo, miren que él, ni el lío, miren lo que estoy diciendo. Sí, Carlos Huaca, juega, juega, en junior. Ahora, en los seis meses esto, mete 12 goles. Bueno, eso no lo está diciendo. Sí, juega, sí, juega, porque no me van a echar carretilla, porque después me van a decir, si no juega, no va a meter goles, pero si juega, mete 12 goles. Oye, esa apuesta del pibe es bastante, bastante fuerte, hay que, hay que tener mucha confianza en el personaje, o sea, en este caso, Carlos Huaca, para hacer esa apuesta abierta. Ahora, el pibe remarca en algo, dice, sí, juega, sí, juega. Hay que esperar a que Bolillo lo ponga, porque una cosa es que se ha quedado en el equipo, que el técnico ya ha dicho, vas a tener oportunidades, y otra cosa es que lo coloque efectivamente a jugar. Y, ¿escucharon eso? Lo querían sacar, porque lo querían sacar. Yo creo que eso estaba a la vista de todos, ¿no? Pero el mensaje que le manda el pibe a su amigo Bolillo es, quería sacar a Carlos Huaca, lo quería fuera del equipo, más allá de cualquier consideración del escándalo con el médico Fernández, de lo que se reveló, de que tiene una lesión irreversible y que le resta velocidad y todo ese tipo de cosas, que llevaron inclusive a una renuncia intempestiva del médico, que después debió replantear ante el freno en seco que le puso el directivo Antonio Echal, que le dijo, no, ¿por qué vas a renunciar si estás haciendo tu trabajo? Aunque hemos conocido que no continuará, después que pase todo este proceso de admisión, comillas, de los jugadores que vienen de fuera y los exámenes médicos respectivos. De cualquier manera, el pibe entonces también cierra filas alrededor de Carlos Huaca y su permanencia en el equipo. Y tampoco comparte las formas, porque también se acude a ese mismo principio a la hora de decir, señores, esta no es la manera de sacar a un jugador, y menos divulgando cuál es la condición, y menos que un médico pues entregue un diagnóstico en el que él mismo reconoce posteriormente que no estaba bien cimentado, porque dijo, no conozco las pruebas que le han hecho a Carlos Huaca. Violenté el proceso de mi propio cuerpo médico que me reclamó y me dijo, mire todos los análisis que hemos hecho de Carlos Huaca y mire cómo se encuentra apto. Ha corrido a la par, ha entrenado a la par, se ha esforzado a la par. Entonces ese tipo de cosas riñen con un diagnóstico que estaba a todas luces descontextualizado, desenfocado de parte del principal responsable. Oígase bien, del jefe, el director del departamento médico del junior. Pero bueno, para redondear la idea última, yo creo que son tres aspectos en los cuales el pibe va en contravía de algunas cosas que ha planteado el técnico Hernán Darío Gómez. Aquello del paraguas abierto cuando dijo que no esperaran que el junior, por un equipo competitivo, porque tenía un daño muy grande, que no se podía solucionar fácilmente en cosas de tres, seis meses. Bueno, el pibe le dice, ojo que tienes que rendir, ojo que te han traído todo lo que has pedido y ese es el equipo que tú armaste, no el equipo que encontraste. Y en los casos respectivos de los jugadores, ustedes lo acaban de escuchar, el caso Sebastián Viera, que ya hace parte de un tema juzgado, cumplido, pero que igual el mono Valderrama tiene su punto de vista y lo plantea. Para que quede también la sensación de un referente del junior y de la selección Colombia, que en este caso pues se planta de cara a un amigo, a una persona que está muy cerca de él y que hace parte de su pasado deportivo y de su vida personal, por no decir que privada, porque bueno, compartieron mucho tiempo en selecciones Colombia durante dos ciclos, casi, bueno, tres ciclos más bien, y eso es mucho tiempo conviviendo, pues a ese nivel se habla de una amistad que puede ser entrañable, pero aún así el pibe le pone la mano en el pecho a Bolillo Gómez y le dice, actuaste mal en estos casos y ojo que no puedes abrir el parámetro. Amigos, espero que les haya parecido interesante este video, de ser así, nos regalan un like si no es ningún inconveniente, no olviden suscribirse a Cuide Sports, usted llega ahí, eso no tiene ningún misterio, creo que ustedes, pues, algunas personas que manejan esto con asiduidad, que buscan las fuentes, la información confiable, bueno, ahí suscribir, usted le hace suscribe, activa la campanita donde dice todas, para que no se pierda uno solo nuestros contenidos y los espero, los leo en la caja de comentarios. Un abrazo para todos y hasta un próximo video.